Se acerca una fecha muy especial para la institución, que es el 28 de mayo, el Día Nacional de los Jardines de Infantes y del Maestro y de la Maestra Jardinera. Y bueno, en esta oportunidad nos toca vivirlo en este contexto especial, pero de todas maneras queremos celebrar nuestro día. Hay una convocatoria de la Subsecretaría de Educación Inicial para realizar una celebración colectiva en este Día de los Jardines. Y bueno, lo realizaremos el día jueves 28 de mayo. La idea es diseñar un paisaje sonoro con instrumentos no convencionales, realizados por las familias, y en un abrazo simbólico, sonoro y colorido, festejar nuestro día. Las docentes ya van a realizar su convocatoria el día martes con los referentes de familia, como vienen haciéndolo habitualmente en esta nueva modalidad no presencial. Y bueno, queríamos un poco informar a la comunidad. ¿Esta actividad es para todos los jardines? Es una propuesta que es para todos los jardines de la provincia de Santa Fe. Cada uno, bueno, en su localidad lo va a realizar como lo tiene, o sea, como puede, porque en un momento también se pensaba hacer sonar el río de las pirenas, y bueno, por ahí lo que pasa es que no hay a veces autorizaciones, o no se quiere confundir a la población también. Entonces, bueno, nosotros hemos pedido colaboración a la comuna, a lo que ha accedido, y bueno, pero eso ya va a ser sorpresa ese día. ¿Se trata de una manera de no pasar desapercibidos, ya que en época de clases normales tendrían actividades del estilo todas las semanas? Es un poco la esencia de lo que es el jardín de infantes. Entonces, la idea es sonido y color. También se va a convocar para que las familias decoren, las casas donde están los niños, pero también la convocatoria es para los familiares de los que tienen chicos en el nivel inicial, y abierta a toda la comunidad. La idea es convocarlos a todos. El horario que sería específico para este abrazo simbólico y sonorio es el jueves 28 de mayo a las 11 horas en el horario de la mañana y a las 16 horas en la tarde. Y la idea es que cada uno, desde su lugar, pueda sentir que el nivel inicial está presente en la comunidad. Qué importante es que la provincia haya podido realizar esta convocatoria para unir, pese a la distancia, a cada uno de los jardines del territorio provincial. Sí. Nosotros habíamos empezado a organizar en la institución y bueno, tratábamos de buscar los formatos, como poder hacer algo para celebrarlo. Y la verdad que a mí me pareció muy interesante la convocatoria de la provincia y bueno, está muy lindo. Eso organizaron como para facilitar que todo, un horario específico, como para que todo sea en el mismo momento. Y la verdad que me parece muy linda. Y teniendo en cuenta lo que es el nivel inicial. En cuanto a los cuadernillos que entrega la provincia, cambiando de tema, ¿esto se suma a cómo vienen trabajando desde hace unos meses a través de la virtualidad, no es así? Sí, es un recurso. Nosotros venimos trabajando desde que empezó la manera virtual, pero la provincia se ha hecho eco de esto y bueno, se ha sumado con la edición de estos cuadernos que son territoriales, o sea, son bien de la provincia de Santa Fe. Los de la nación se realizaron para las salas de 3, de 4 y de 5, pero no eran masivos. Acá se da cuenta que cada chico tenga la posibilidad de un trabajo en su casa con un cuaderno, pero con la intervención del docente. No son cuadernos que se van a distribuir para que el nene tenga su casa y trabaje como quiere, sino que van a tener la intervención del docente siempre. ¿Cómo es la conexión que establece la institución con cada uno de los hogares en este periodo de cuarentena? Bueno, nosotros, las chicas están trabajando a través de WhatsApp y de los grupos que tienen con los papás. La respuesta va variando, como es la complejidad en la que estamos viviendo. Por ahí hay momentos donde hay muchas respuestas a las familias, hay momentos donde hay menos respuestas a las familias. Yo aprovecho la oportunidad para decirles a todos que primero que los docentes están haciendo un trabajo increíble, porque están a toda hora a disposición. Esto ha permitido también entrar a la casa de cada uno de los niños, pero también a la casa del mismo docente. Y bueno, ellas están siempre a disposición, su trabajo es muy importante, pero gracias a Dios, en cuanto a la conectividad acá en la localidad, nosotros estamos bien. Se ha trabajado muy, muy bien. Gracias. Gracias.